Señorita Presidenta El señor Secretario Si el arzobispo como siempre ha trazado igual que el secretario No le diga a qué le hiciera Vamos a llamarle por teléfono Sí, aló, aló Señor, monseñor Por favor, estamos esperando para la reunión, para la sesión Ya llegó atrasado el secretario Esperamos que usted llegue ¿Cómo dice? Ya, ok, ok Esperamos, esperamos Señora Presidenta Esperemos que ya llegue No, mierda Sí, muy lindo Ya llegue Ya llegue Llegó Muy pronto comenzaremos la sesión Siga Siga para empezar la sesión Este desfile de Perucho Mucha congestión Estaba en una reunión Por eso, ahorita Franza Disculpe Dispénseme Ustedes Por favor Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio a la sesión Señor secretario Sesión solemne De la Sociedad de Beneficencia Primero Himno oficial De la Sociedad Interpretado De forma magistral Con los alumnos De la Correccional Dispénseme Gracias Hagan pasar A la sesión De los maternos Señor Arteritos Diré De pie por favor Vamos a dar inicio a la sesión Caridad Caridad es virtud Que debemos Practicar siempre Y en todo lugar En el aire En el mar Y en la tierra Caridad 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 Si practicas La beneficencia Con favor Y constancia Verás Que la tira Tendrá su conciencia Caridad 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 De los ángeles Valencia Presidenta vitalicia De la Sociedad De Beneficencia Y supervisora general De los orfanatos Asilos Guarderías Hospitales Refugios Dispensarios Y correccionales De Perucho Gracias Y nunca esas autoridades Civiles, militares y eclesiásticas Señor gobernador Militar Que mantienes el orden En general Excelentísimo Monseñor Arzobispo De los dominios Terrenales y celestiales Demás autoridades Y miembros Del directorio De la sociedad Que me honro En presidir Señoras Y señores Víctima De la gran dolencia Que afectaba Su generoso corazón Prematuramente Perdió Su existencia Nuestra tesoreda Y novia amiga María Fernanda Y Suasti De Barriga Tarea muy penosa Pero muy penosa Para mí Dirigir la palabra Para deferirme A quien Partió de la casa Del hacedor Pero antes Dio cuentas claras Y lo mejor Y lo mejor Es constatar Que no mintió Porque ni un centavo Faltó Correcto Correctísimo María Fernanda Desde el deber Y el hacer Nada mal El tiempo De honorables Personajes Capaces De robarte Hasta la sombra María Fernanda Y la sombra Y la sombra Así pues Y contra mi costumbre Quiero abreviar Mi intervención Dando lectura A la carta Que ya con calentura Y en doloroso Cácer de agonía Me dirigió María Querida Cari A punto de partir Al desconocido lugar De donde ya no se vuelve Tomo temblorosa la pluma Para comunicarte Que he redactado ya Mi testamento Y según él mismo Dejo el producto De todos mis ahorros A la benéfica sociedad Que tú presides Nos dejan sus ahorros Alegrémonos Que somos los ganaderos Dicha donación Que le don viendo en dólares Así envía la cantidad De No fue Continúa leyendo caridad Queremos conocer la caridad Nada tiene que ver la cantidad Lo que importa Es el gesto La intención Aunque no nos hubiera dejado Ni un centavo Es justo el homenaje Por su gesto Tercero Un minuto de silencio En memoria de Doña María Fernanda Insuasti de barriga De pie por favor Señorita presidenta Señorita presidenta Señorita presidenta Señorita 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 Ah pero que hombre Para necio Y para bruto Que no ve que no se ha cumplido El minuto Señorita Deseo decir algo A la asamblea Caballero por dios ¿Qué es lo que usted quiere decir Con tanta insistencia? Algo muy importante Y es necesario Que diga a la asamblea Pero tiene que ser ¿Qué dice? ¿Esta rojo? Sí Tiene que ser Ahora mismo Yo soy barriga Barriga ¿Quién quiere barriga? Sí Yo soy barriga En quien en vida Tuvo De esposo María Fernanda Susuasti de barriga Ah el viudo El viudo Sí El viudo Pero él lo viste de luto Y no fue hace mucho Que murió la pobre María Sí querida Pero yo no he venido acá A escuchar Las rimones de llantos He venido a hacerles Entrega Por el millón de dólares ¿Un millón? Oh Tenemos un millón Sí Yo no sé por qué Él escala este pozo Tiene que ser la cantidad Un millón Nada más ¿Un millón? Un millón Pequena María Fernanda Poco antes de morir Dejó una cantidad En su último testamento La cantidad De un millón Así es Señor barriga Lo que importa Es el gesto La intención De aquella mujer De gran corazón Sí María Fernanda Entregó toda su herencia Para la institución Bravo 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 Nos suertamos De todas las naciones Por el millón Que andamos de alegría Ahora las monjas Nos podrán canciones Y comeremos Tres veces al día Bravo 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 Gracias Son ustedes Tan amables Pero ante todo Déjenme presentarles A Nadia Mi acompañante Hola mi acompañante Señor barriga Señor barriga La señorita es su hija Siéntate compañera ¿Cómo lo cree usted? Le cuento a entre nos Que Nadia Es mi amante La amante Su amante Su amante Amiga Vecina Prima Sobrina No De ninguna manera Es mi amante Amante ¿Qué ha dicho? La amante No puede ser Ha dicho la amante Por Dios No 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 Coquilla Por Dios Chicita Este hombre Este hombre Es el único culpable Atreverse a venir De el brazo De su amante Amante Viene de amor Miseramante No puede ser Un arco verlgoso Pues muchos De nosotros Somos hijos De los amantísimos Der oposto ModЕН AC Orden En la sala Querida Orden Todavía El caballero no ha entregado el cheque del millón. ¡El millón! ¡Cierto! Señores y señoras, nadie aquí no ha venido a recibir ningún insulto. Y sepan ustedes que solo ella, y solo ella se debe de nuestra presión aquí en esta sesión para hacerles la entrega del cheque del millón. Pero, como veo, que la han insultado mucho, pues algún día yo regreso porque ahorita yo me voy. Señor Madriga, espere, espere, por favor. No se vaya, hágalo por caridad. Mi general, por favor, hágalo regresar. ¡Arriga y acompañante! ¡Alto! ¡Media! ¡Un! ¡De frente! ¡Al! ¡El! ¡Vos! ¡Tres! ¡Vos! ¡El! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vos! 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 ¡Tres! ¡Vos! 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 ¡Tres! ¡Vos! ¡Alto! ¡Media! ¡Ven! Gracias, mi general. Muchas gracias. Bien hecho, general. Señor Espartaco Bariga y usted, su amante amiga, en nombre de la sociedad que me honro en presidir, pido disculpas y permítame explicar que si hubo ofensas en este lugar, hace muy poco tiempo acabó usted de viudar. La pobre María Fernanda, que no ha pasado mucho tiempo, acabó de morir. Sí, no ha pasado ni un minuto cuando yo en los brazos de mi Nadia yo ya estaba enamorado. Pero, señor Bariga, ¿está pronto? ¿Cómo pudo? Muy sencillo, señores, señoras. A mí no me gusta ser viudo. Pero, hijo mío. ¡Papá! ¡Ah! 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 ¿Acaso pudo más tu impulso de salir en busca de otra mujer? ¡Ah! ¿Estando todavía en la capilla ardiente el cuerpo de María? Señor, yo estaba mucho más ardiente y además... ¿Además qué? Además, encontré en Nadia todo el amor, toda la dicha, toda la felicidad que nunca me entregó María. ¡Ah! ¿Cómo puede decir esta con barriga? ¡Oh, Nadia mía! Pero mirad, mirad como la miras, mirad como la tomas, frente a frente y barriga con barriga. Pues yo apoyo la moción por los niños pobres de la población. Es Cuca la que ha reaccionado a la que se leí y tú. Si te deseas a la que se leí Sí, sí, pero la reaccioné gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, Dios de la ira. Mirad como la toma, mirad como la mira, mientras mi corazón de honor suspira. Cuca, por Dios, controla tu emoción, querida, piensa en el millón. Por eso estoy aquí. Yo pregunto, ¿hasta cuándo tenemos que esperar por el cheque que este hombre nos tiene que entregar? ¿Y cuánto, cuánto divertinaje tenemos que contemplar? Sí, hijo mío, ¿qué haces, hijo mío? Ya basta, por Dios, y por mí, hasta chico. Tenga usted más respeto, por favor, ese no es el momento de buscar. Ya basta, ¡eh, basta ya! Perdonen ustedes, es que estoy enamorado como nunca en la vida. Es que mi nadie querida es toda una mujer. Ay, qué sinvergüenza. Pero señor Bariga, tratándose de una mujer como Dios manda, ¿acaso no lo fue María Fernanda? Eh, no pues, María Fernanda fue una mujer muy linda, muy hermosa, yo diría una dama de buena presencia. Señor gobernador, una mujer bien parecida, muy hermosa. Un tronco de mujer, diría yo, un tronco. Es que sinvergüenza, sexo. Bueno, si desde soltera, yo se quedó una joven funcioniera. Yo la admiraba, yo la disimulo. ¡Qué ojo! ¡Qué boca! ¡Y qué cool! ¡Patería de ser hermosa! Mi general, pero no solo su cuerpo, su alma, alma hermosa, alma generosa, alma buena, ella, no, olvidándose de reales sacrificios, de corpóreos ejercicios, entregó su cuerpo entero al servicio del bienestar razovisual, digo, del bienestar social. Sí, con suma gentileza, vestida y desvestida, participó en todos los certámenes de belleza organizados por nuestra sociedad. ¡María! ¡María! En forma merecida triunfó con sus estéticas medidas, según pueden confirmar nuestras autoridades queridas. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Mi nobleza, mi fortuna fue el esposo elegido por María. Así es, con el amor más ciego eligió María a este pobre barriga cuando era pretendida noche y día por nobles millonarios y banqueros. Por eso, señor barriga, ¿cómo es que usted la traicionó en vida? Sí, y con esta mujer cuyas medidas no se pueden comparar con las que tenía el cuerpo de María. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Tienen razón. No, Nadia mía, tú eres la mujer de mi vida. Mírame, mírame bien, yo no soy reglamentaria, no tengo las medidas necesarias y este es un buen como tal jamás servirá para bienestar actualista. Porque está sucio. No te preocupes, Nadia mía, tú siempre serás la triunfadora en todos los concursos de belleza que yo te avisaré para ti. ¡Ah! ¡Qué vergüenza este! ¡Allí está! Miren a este hombre, así es como trata a la María Muerta. Y no solo ofende a la pobre María, sino a todas las reinas de belleza y a todas las mujeres. ¡Qué torpeza! Atrevido, grosero, fatal, homosexual, hijo de Tutankamón. Nunca, por Dios querida, suaviza tu expresión, que este hombre todavía no nos ha entregado el cheque del millón. Yo apoyo la emoción por todos los niños de la población. Aguanta, aguanta, Cuca, por aquellos que esperan el cheque. No dejes que tu alma peje. ¡Los pobres, los enfermos, los tuyidos! ¡A mí no me importan todos ellos! Pero, Cuca, ya has dicho. Hazlo por la memoria de María. Y dale con María noche y día. Ese nombre me persigue por doquier, mas no me importa, yo odio a esa mujer. Cuca, ya has dicho. Espataco, mírame bien, soy yo la que entregó hasta el sartén. Recuerda el pasado, recuerda la pecosa, la vecina, la del dedo en la boca, la del moco sin fin, la que prematuramente perdió la razón por ti. En tus bigotes encontré mi cielo, soñé con tus patillas pelo a pelo, te dediqué poemas y canciones y también mis primeras menstruaciones. Qué lindo, eso es amor romántico, sublime, sigue con Casigue, continúa. Mas un día espartaco con cruel antojo, sin poner las barbas al remojo, con otra te casaste. Corte amargo de tu mirada cruel, qué desconsuelo, no me mataste del todo, sin embargo, mi vida ha sido llena de desdichas y permanentes celos. Lo escucho y no lo creo, pobre de Cuca y qué hombre tan grato. Es como si dijéramos Julieta sin Romeo, María sin Efraín y Cuca sin Espartaco. Pero quiero que sepas, espartaco el viudo, que ahora no permitiré que la historia se repita y ahora que sin María te has quedado, quiero ser yo la que viva a tu lado. Y tú, tú, so desgraciada Nadia, tú eres Nadia para quedarte con patrilla y déjame que hoy te diga que solo de nombrarte me causa rabia y es suaje, que curiosa sepárenlas, sepárenlas. Ya no lo hagas, amor mío, yo decía, de tanto concierto y meada, lo único que llegarás es que te llame la dama Meona. Ahí es cuando yo interfiero y como gobernador confesar quiero que no me importan de satinos ni meadas, pues estas damas fueron creadas con triple dosis de intención fraterno para trabajar mucho más que el buenísimo gobierno. Sí, así es. Gracias mi general. En efecto, en nuestra institución según las estadísticas más de 10.000 niños encuentran alimento y protección. Yo no lo creo porque las verdaderas estadísticas dicen que más de 100 niños, más de 100.000 niños, escuchen bien, más de 100.000 niños mueren de hambre y de discusión. Porque no nos podemos alcanzar para tanto. Lo que pasa es que no nos alcanzamos, señor Barriga. Esa es la una verdad. Nosotros siempre necesitamos declaración. Ja, 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 ja. Me río. No han podido ni lo podrán jamás porque todos ustedes dependen de la caridad y ustedes para atractivizar sus conciencias toman tan solo miserias para mantener las apariencias y hoy yo y sea más de eso simulan trabajar por el bienestar social y el progreso pero como aquí no me quieren otro día yo regreso. Vamos, Nadia Mía. Sí, señor. Basta ya de ofensas. Abandone el lugar y deje de insultar a Jadero. No, señor gobernador. Espere un momento, por favor. Que entregue el cheque que servirá para engrandecer nuestra fundación. Sí, el cheque. El cheque dejó para la bolsa social. No, para que se gaste este rufián. ¿Qué les pasa? ¿Sí? ¿Qué les pasa? Vamos, Nadia Mía. Vamos a explicar. El cheque dejé primero pues todavía se va. Ya sea. Sepan todas ustedes que jamás mis manos ensuciaré. Y he venido precisamente a devolver el cheque que en realidad no se trata de una donación sino realmente para que sepan ustedes se trata de una devolución. ¿Devolución? ¿Qué habla este hombre? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Sí, es verdad. No se trata de una donación. Realmente se trata de una devolución. ¿Quiere decir entonces que el dinero el dinero María Fernanda el dinero lo... ¡No! Créanme que María Fernanda en tantos programas que ella organizó tomarse un poquito ella pensó y para beneficio propio ella se guardó haciéndoles creer a todos ustedes que se trataba de una donación. ¡Qué la... ¿Qué es la... María Fernanda? ¡No! Se guardaba la plata y la plata se guardaba. La plata se guardaba. Ya me lo suponía. Siempre faltaba el dinero en la taquilla en cada concierto que ella organizaba. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué desvanchatez! Esa era su verdadera incontinencia. Siempre iba al baño y fingía ir a los fuertes deseos de unidad y en verdad se quería guardar el dinero bajo la de un agua. Así es. Así es. Así es. Basta. Basta ya. ¿Quién más perjudicado que yo mismo? Pues, cuando falleció María Fernanda, ese dinero me tocaba a mí por herencia propia. Pero he ahí mi mala suerte. De poco antes de morir, a de enterarse de mi amor por nadie. Ella decidió y perdió la razón y dejó todo su dinero para destruir a nuestra institución. ¡Ladrona! 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 ¡Basta! ¡Basta ya! No les permito. No se preocupe lamentablemente. Yo lo único que les pido es que no permide que se ofenda a quien fue la madre de mis hijos. A quien en vida fue María Fernanda su suasti de barriga. ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Silencio! ¡Orden! ¡Orden en la sesión! ¡Orden en la sesión! Eso no es conveniente ni para él ni para ustedes, señores. Si todo esto trasciende, ¿qué cosas se dirán? ¿Que es un antro de ladrón? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya nadie dinero entregaría! Ni siquiera un miserable dólar ni un centavo siquiera. ¡Paraíamos el pato al fin y al cabo! ¡Los huérfanos! ¡Los pobres! ¡Los indefensos! ¡Los trafales! ¡Los dudos! ¡Los indefensos! No se diga más no se diga más para que esto no trascienda ni perjudique a nuestros pobres niños de pelucho veneremos eternamente a nuestra Santa María Fernanda la patrona aunque ahora sepamos que se trata que se trata de una vulgar meona todos de pie por favor queridos peligreses de pelucho póngase de pie por favor todos responden oremos por su alma oremos por su cuerpo oremos por su culpa oremos por su obra de beneficencia oremos por sus donaciones y también por sus calzones oremos por sus prodigiosos riñones y ahora todos repiten conmigo Santa María Fernanda y su hasti de barriga me da mucho Santa María Fernanda y su hasti de barriga me da sola Santa María Fernanda y su hasti de barriga me da culpa Santa María Fernanda y su hasti de barriga me da máxima culpa Santa María Fernanda y su hasti de barriga pueden tomar asiento muchas gracias señorita presidenta ya he pasado mucho tiempo aquí quiero hacer la entrega de cheque por un millón cuarto entrega de cheque de millón tirado a nombre de nuestra institución la entrega estará a cargo del señor San Espartaco Barriga San Espartaco Barriga abrazos quinto palabras de agradecimiento de la señorita caridad de Los Ángeles Valencia presidenta vitalicia de la sociedad de beneficencia señor barriga señor barriga a nombre de la sociedad que dan tan dignamente presido agradezco de corazón este millón gracias a él su esposa será eternamente decorada recordada, admirada y devenerada por las generaciones presentes y futuras permítame señora presidenta con este cheque muy pronto con este cheque muy pronto nosotros en la plaza del parque antes llamada Los Tres Manueles llevaré el nombre de María Bernanquín su hasti de barriga y lo que es más muy pronto derrumbaré la capilla la pileta y ahí erigiremos una estatua en bello bronce de esa escultural mujer de esa primorosa de esa belleza como justo homenaje y yo en obra de sin fin caridad y justicia muy irreverente exijo que una escultura una réplica de la escultura de tan escultural princesa sea colocada aquí frente a mi capilla para honrarle eternamente a María Fernanda por su noble orificio digo, por su noble orificio si, y con los respectivos orificios para que nuestra querida María Fernanda sin bajárselas en aguas ni sentarse en pasinilla ella pueda seguir haciendo aguas por toda la eternidad y este cheque será invertido en obras de caridad para mi iglesia creen ustedes que realmente ellos tienen todo lo que se merecen vamos María Fernanda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!